Arrimense para una historia de una serpiente boba y unas águilas poderosas La culebra quiera que sus mentiras nos atraigan Ah, ya que nos vea rodear nuestros talones como onyx brillarán No se confundan, no se dejen, si su sonaja suena fuerte Somos águilas, el serpiente Él se desliza porque es débil cuando se acerpe Solo recuerden que estas águilas hambre tienen Cuando él quiera la sombra Recuerden sus alas Ah, ya que nos vea rodear Nuestros talones como onyx brillarán ¿Qué dices? Ay, culebra Ay, culebra Pero déjame decirte No te lo daremos sin falta nada La culebra querrá que sus mentiras nos atraigan Ah, ya que nos vea rodear nuestros talones como onyx brillarán Ah, ya que nos vea rodear nuestros talones como onyx brillarán Ambre tiene 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 Cuando él quiera la sombra Recuerden su solar Recuerden su solar Ambre tiene 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 Ambre tiene